¡Suscríbete al canal! Bueno, es una historia muy larga. El cine no es solamente una cosa de un día, sino que a mí me llegó un libro sobre Felipe Pirela, escrito por un periodista que se llama Eduardo Fernández, del diario Panorama. Ese libro me pareció bastante interesante y cuando él me mandó el libro yo le llamé y le dije, bueno, cuando vengas a Caracas, llámame y me encantaría que habláramos sobre el libro. Él llegó a Caracas, entonces me propuso el libro, me dice, ¿qué te parece hacer una película? Y le dije, bueno, mira, a mí el libro me llama muchísimo la atención, de alguna forma mi generación somos los hijos del bolero. A mí no me interesa el cine para repetir un evento historicista perfecto. A partir de ahí empieza la idea de realizar una película. Fui a Maracaibo no sé cuántas veces y en una de esas visitas a Maracaibo, en el diario Panorama, estoy hablando ahí con unos periodistas, con Ricardo Pineda específicamente, y me dice, ¿has pensado en el protagonista? La verdad es que no es el momento para pensar en el protagonista, sino que estamos construyendo la historia, estamos construyendo el proyecto, y para mí ese es un proceso que en algunos casos es anterior y en otros casos se va dando una vez que termine el guión, porque necesitaba ciertas características. Dentro de esas características, pues hay un arquetipo de lo que significa Felipe Pirela, que es un hombre con un cierto rasgo indígena, porque él es de origen wayú y madre cura soleña, y por otro lado era importantísimo que fuera cantante. Él me menciona, tú no conoces al chino, y yo te voy a confesar delante del chino que para mí el chino y Nacho, como no es mi generación, era más una sonoridad, pero no era realmente una música que se acercaba a mí como persona. Llamo al chino, me dieron el teléfono de Blanca, llamo a Blanca que acabo de conocer hoy, que es la primera vez que nos visita en el rodaje, y le digo, mira Blanca, me encantaría que me vean contacto con el chino para lo de la película. Cuando vi la foto me asombré del parecido entre los dos. Llamé al chino y enseguida empezamos una comunicación, y ya llevamos prácticamente casi más de año y medio trabajando en el proyecto, y estoy absolutamente feliz. Y estoy seguro que el público no va solamente a conocer un cantante, sino que va a descubrir a un gran actor. ¿Cuál ha sido el mayor reto que se le ha presentado al dirigir una cinta basada en Felipe Pirela? Lo más difícil en un país como el nuestro es aceptar que vivimos en el tercer mundo, que no tenemos los recursos para hacer lo que quisiéramos, y que tenemos que reconstruir constantemente ese reto de imaginación contra Hollywood. La escena que acabamos de ver anteriormente es una cárcel, y ya vieron cómo hicimos la cárcel. Es una sombra de una reja hecha con tirro, y así es como trabajamos nosotros. Con muchísimo amor, con muchísimo cariño, le hacemos nuestras películas. ¿Cuánto tiempo más o menos está estimado que se lleve el rodaje completo para luego comenzar la postproducción? Porque entiendo que esta cinta se va a estrenar este mismo año, ¿es así? Sí, se estrena en el mes de diciembre. Paralelamente a este rodaje estamos en la parte de postproducción, se está editando, que es Leonardo Enriquez que la está editando. Estamos hoy en la octava semana y segundo día de la octava semana. Mañana es el último día de esta octava semana, y el sábado nos dirigimos a Maracaibo, y el resto del equipo llega el domingo a Maracaibo, y la semana que viene está terminada la película. El primer corte de la película está programado para finales de junio, y afortunadamente esta película, en relación a otras películas que yo he hecho, tiene la diferencia de que cuando tú haces una película en postproducción, te gastas mucho tiempo en todo lo que son los efectos, todo lo que son los títulos, todas esas cosas. Pero en este caso, como es la película de un músico, es la primera vez que tengo una música que digamos el 85% de la película está realizada a nivel musical, y lo que falta es la banda sonora, la mezcla, y lo que es lo que se llama la música incidental. Antes de finalizar, quería preguntarle sobre una visita muy curiosa que ustedes recibieron aquí en el set de grabación, y fue la hija de Felipe Pirela. ¿Cómo fue esta experiencia? ¿Conversaron previamente? ¿Cómo se sintió ella? Mira, para nosotros es muy grato conocer a los verdaderos protagonistas de la película, y hemos conocido varios, pero entre ellos a la hija de Felipe, que es Lenis, pues formidable. Yo pienso que eso para uno como director es importantísimo, y yo creo que para los actores también es muy importante, porque no es lo mismo tener una visión de un personaje que existió y que murió en el 72, a que tenga tanto Felipe, el chino en este caso, o Mariela, quien organiza, que es Grace Jimena, la oportunidad de hablar con ese personaje en la vida real. Entonces son distintas formas de acercarse a un personaje, y desde una fuente verdaderamente real, porque es que es más real que lo que es el hijo del protagonista de la película. Fue una experiencia para nosotros conmovedora, y el día que ella vino a la filmación, era el día que estaban haciendo el amor Mariela y Felipe, y ese día de alguna forma se gestaba esa niña que vino a visitarnos casi 50 años después. Muchísimas gracias, señor Diego, y muchísimo éxito en este proyecto. Muchísimas gracias a ustedes. Ahora el protagonista de la película, por favor, que se siente. Ya es la octava semana, como comentó Diego, de filmación, ya estamos ya próximos a terminar, y con una emoción grandísima de llevarle ya este proyecto a toda Venezuela y Latinoamérica. Acabamos de verte en una escena un poquito complicada, diría yo, un poquito. ¿Qué ha sido lo más difícil para ti al encarnar a un personaje como Felipe Pirelli? Ser el protagonista, no solo estar en la producción, sino tener esa responsabilidad. Mira, ha sido una experiencia muy grata, desde grabar la música, porque me tocó hacer 14 canciones de Felipe, pasarme el switch de la música urbana al bolero, y poder cantar e interpretar todas sus canciones. Mira, yo creo que el proceso de investigación fue bastante importante, todo lo que fue la investigación y desarrollo del personaje, el cómo pensaba, cómo se manejaba delante de la gente, y yo creo que eso fui adoptándolo ya en la psiquis, y pues al momento de desarrollarlo ya me siento Felipe, de hecho, cada vez que llego al set todo el mundo me llama Felipe, así que siento una empatía bastante grande con el personaje, además que hay muchas similitudes entre su vida y la mía, ojalá, obviamente, que no termine como la vida lamentable que él tuvo, pues, que murió tan joven, pero sí, mira, el amor por su madre, el amor por el público, el amor por su familia, era algo con lo cual me siento bastante identificado, y por eso se me ha hecho tan fácil. Conversamos con el director sobre el momento en que te seleccionó como el protagonista, pero vamos a hablar sobre el momento en que tú recibes esa llamada, ¿cuánto tiempo te tardaste en aceptar? ¿Fue de inmediato? ¿Sentiste miedo? ¿Cómo te sentiste? Mira, recientemente había visto la película Reverón, de Diego Ríquez, y cuando recibo la llamada de él, fue así como que rarísimo, porque yo digo, bueno, acabo de ver una película de él que me encantó, me fascinó, estaba enloquecido con todo lo que era la dirección de la película, y me llama para proponerme una película sobre un personaje que yo sé que mi padre admiraba, que en mi casa se escuchaba Felipe Pirela gracias a mi padre. Cuando él me llama, dice, vamos a reunirnos, más o menos entiendo la historia del personaje, me entrega el guión, y en ese momento llamo a mi padre, y le digo, mira, papá, me están proponiendo una película sobre Felipe Pirela. Bueno, eso pegó un grito en el cielo, por favor. Un cujoncito que te faltaba. Por favor, hijo, tienes que hacerla, por favor, hay que dejar el nombre de él en alto, rescatarlo, porque él murió injustamente, y bueno, yo dije que, bueno, o sea, como que es momento de complacerlo ahora a ellos, con la música que tanto escuchan en la casa, con un personaje que tanto admiran, y pues con el país que hace falta también retomar esos nombres de personas que han sido olvidadas en el tiempo. Muchísimas gracias, Chino. Ya casi tenemos que despedir, pero no puedo dejarte ir sin preguntarte, por las casi 3.500.000 visitas que tiene el video Me Voy Enamorando Hoy. Bueno, hace rato yo ya tenía cuatro. Cuatro millones, ¿cómo se sienten? Super cool, super cool. De verdad que en seis días de lanzamiento del videoclip, alcanzar ya cuatro millones de visitas, y no solamente eso, sino que estábamos revisando, y a través del formato digital iTunes en Latinoamérica, es el video más vendido en toda Latinoamérica, por encima de Shakira, por encima de Enrique Iglesias, de muchos artistas grandes, y de verdad se siente bastante chévere que el video se hizo en Venezuela con talento nacional, con gente emprendedora aquí en el país, así que estamos contentísimos por eso. Pero no hace muy poco tiempo, ¿cómo seleccionaron a Nuno Gómez? ¿Por qué Nuno Gómez y la historia? ¿La historia la propuso él? ¿La propusieron ustedes? Mira, ¿por qué Nuno Gómez? Porque teníamos rato sin filmar en Venezuela, habíamos ya disfrutado de varias producciones que había hecho Nuno, y nos había encantado, sobre todo con Víctor Drija, que nos había parecido que los videos estaban encantadores, y pues tuvimos la idea de reunirnos con él, él nos propone la idea de una chica con cáncer, nosotros veníamos con una idea del juego La Botellita, de rescatar ese juego, que todos hemos hecho en el colegio, y realmente lo que hicimos fue unir las historias, él propone a esta chica Naomi para el personaje, y a Rafael, cuando nosotros los vimos con el cabello corto, dijimos, wow, o sea... Es hermosa, es hermosa. De verdad que la historia, y además que hace mucha falta hoy en día, para que los jóvenes, los adolescentes, los niños vean más allá del físico, más allá de la parte material, hay que enamorarse del alma, del corazón, de los sentimientos, de la otra persona, y yo creo que es un mensaje bien bonito, en un país que, en cierta forma se ha dejado llevar por la parte material, y yo creo que es algo bien chévere rescatar esa esencia, y que todos se sientan identificados, para nosotros es un gran orgullo. ¿Cómo se siente Chino y Nacho con este premio Billboard, y esa nominación a los premios Juventud, que además es muy votado por la gente, es el público, yo creo que eso tiene un valor adicional? No, mira, el premio Billboard ya es el cuarto año consecutivo que nos llegamos a esa categoría, así que, en cierta forma, esa categoría como que le pertenece a Venezuela, y lo vamos a defender a capa y a espada durante toda nuestra carrera. Ahora la nominación a premios Juventud, bien importante, porque estamos en una nominación junto a Juan Luis Guerra, Mark Anthony, Romeo Santos, Carlos Vives, y nosotros. Uno dice, wow, hace cinco o seis años atrás lo hubiese soñado, y realmente lo veía como algo bastante difícil, ya hoy es una realidad estar en ese renglón de la música, y lo más importante es mantenerlo. Y lo más importante siempre es que dejen el nombre de Venezuela muy en alto, cómo lo hacen, qué los hace siempre a regresar, no siempre están en los medios, pero sé que tanto Chino, tanto Nacho como tú, visitan con frecuencia Venezuela, España en el país. Nos encanta, nos encanta, además que yo creo que uno lleva el país a cualquier parte del mundo, yo siempre que estoy en mi casa, en los Estados Unidos, siempre como mis arepas, siempre estoy comiendo cachapas, me reúno con mis amigos maracuchos, los venezolanos, yo creo que lo importante siempre es representar al país fuera de las fronteras, para uno poder levantar esa bandera, si nos quedamos aquí todos en Venezuela, todo el talento importante sin recorrer al mundo y llevar nuestro mensaje, pues sería bastante difícil que tuviésemos repercusión a nivel internacional, pero lo que estamos haciendo, gracias a Dios, ha tenido mucha importancia, y esperemos que todos los jóvenes hoy en día acá en el país se motiven a seguir luchando, que vean que nada es imposible, y que nada, que deje nuestra bandera bien en alto como siempre. Muchísimas gracias para acompañarnos este mediodía, Chino, ¿quién mejor que tú entonces para que invites al público a que vea El Malquerido a partir de diciembre? Ya nos lo dijo su director Diego Ríquez, ya que voten por Premio Fudentú. Bueno, en julio va a ser el lanzamiento del soundtrack de la película para que todo el mundo se aprenda las canciones y cuando vayan al cine ya puedan cantar con nosotros las canciones de la película. Diciembre, no se lo pueden perder, el estreno del Malquerido, la película sobre Felipe Pirela, así que no se lo pueden perder. Amigos de Noticias Globovisión y con el Chino, yo devuelvo el pase al estudio.